¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios si están las viñas y en el mazo trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de un niño? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de un niño? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de un niño? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de un niño? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de un niño? Se mira la realidad unilateralmente, ya sea desde la perspectiva económica o política o científica, reduciéndola a sólo uno de sus aspectos. El ámbito educativo se ve afectado por este reduccionismo de las exigencias del mercado y se convierten en criterios rectores al diseñar políticas y programas para la formación educativa, sobre todo de la niñez y juventud. Se falsifica el concepto de la realidad con la amputación de la realidad fundante y por esto decisiva, que es Dios, lo cual sólo puede terminar en cambios equivocados y con recetas destructivas. Es común el encontrarse con criterios de juicio como el relativismo, es decir, la reducción de la verdad a un juicio puramente subjetivo, siendo la última medida el propio yo y sus antojos. Entonces se hace difícil transmitir de una generación a otra algo válido y cierto, reglas de comportamiento, objetivos creíbles en torno a los cuales construir la vida. Educar a los hijos es un derecho y un deber esencial y original, insustituible que corresponde al padre y a la madre de igual manera. Gracias. 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 ya se ha venido reflexionando que la educación es una actividad primordial de la familia sabemos que la educación nos humaniza y nos personaliza es decir, nos hace más humanos, nos hace más personas también la educación contribuye a la paz y al progreso y al bienestar de nuestros pueblos queridos hermanos, por eso la familia tiene un papel importante en la educación de los hijos pero de manera especial nuestras mamás que son las principales educadoras de los hijos ¿por qué? porque son las primeras que tienen el contacto personal con los hijos desde que los llevan en el seno materno, todos los cuidados del embarazo, en la primera infancia en las diferentes etapas del joven de la vida por eso la mamá tiene que ponerse a la altura tiene que iniciar su proceso de conversión para poder educar con satisfacción a sus hijos sin embargo nos encontramos en nuestra realidad con una situación preocupante una situación que sí tiene solución encontramos a muchas mamás abandonadas muchas mamás solteras muchas mamás que están solas que no tienen el apoyo de los papás que trabajan de sol a sol para la educación de sus hijos queridas mamás que se encuentran en esta situación yo las invito a la luz de la fe que no tengan miedo Dios está con ustedes claro que tienen que hacer oración tienen que leer la palabra de Dios viene a mi mente a una gran santa Santa Mónica que se comprometió a hacer oración por su hijo para que se convirtiera y diario hacía oración por su hijo Señoras y señores Gracias. 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 esperado todo un año, este beso a esta imagen medita que ya nos vea revestido de este trate hermoso que quiere que nos pongamos, una personalidad, al hermano que vive en nosotros, que vive cerca de nosotros. Esta palabra de Cristo que está gloriosa, la vuelve como María Santísima en mi corazón. Una vez revestido de la palabra de Dios, yo voy a hacer el siguiente evangelio. Señor, el espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu y el Espíritu. Cristo vino a la tierra y él habló con sus palabras, pero no con su vida. Hágase de su voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a superar el Padre cada día, que broma nuestra voluntad, como también nosotros, que broma la salud de nuestro compañero. Vamos a meter. Que puedan ser la voluntad de la gente que esté. Santa María, Madre de Dios, que la conmigo es de los sacadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te sable, María, llena de gracia, que el Señor se descanso y que la conmigo es contigo. Dios te sable, María, llena de gracia, que el Señor se descanso y que la conmigo es contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!